Hola, muy buenos días. Estamos en el espacio Escuchemos para Decidir de Ciencia en la Vida Cotidiana. Y ya lo pueden ver, mi invitado del día de hoy es nada más y nada menos que Pablo Ponce, candidato para la alcaldía de Quito en estas seccionales del dos mil veintitrés. Hola, Pablo, ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Cómo estás? Tú, Cayo, querido, muy, ¿Qué te digo? Pues con una actitud como siempre positiva, el felicitarte porque este programa Escuchemos para Decidir es muy, muy, muy importante a la hora de precisamente dar tu voto. El cinco de febrero todos tenemos que estar debidamente informados para votar por el mejor candidato o candidata y así no volver a equivocarnos. Quito está asumido, como tú verás, en lo digamos en un hueco oscuro en una situación realmente de falta de gobernabilidad enorme, así que hoy ustedes, los televidentes, los radioescuchas, tienen la posibilidad de decidir de la mejor manera, pero ojo, no decidan viendo únicamente el currículum vite y las últimas acciones de seis meses de un año, vean toda la trayectoria de nuestras vidas, viendo qué hemos hecho como ejercicio profesional durante toda la vida de servicio a la comunidad y también en el orden privado. Justamente esa es la idea, Pablo, de este espacio, poder conocerle al candidato en un ambiente más relajado. Te cuento que no soy ni comunicador, ni me dedico a lo de las entrevistas, este es mi hobby no remunerado. Yo soy profesor en la universidad, ingeniero químico de profesión, y hago este espacio, escuchemos, decidí ir pensando en mi hija de diecisiete años, porque para ella veo que es a veces muy pesado leer PDFs de los planes de campaña, es mejor ver un video. Sabes que por eso mismo te felicito, porque ya tu programa es muy, muy reconocido, muy famoso, y me parece que es interesantísimo que gente preparada, gente que quiere contribuir ciudadanamente a poder informar quiénes somos los candidatos, puedan hacerlo así, con absoluta transparencia, con absoluta equidad para todos y cada uno de los candidatos, y que, por supuesto, tú decidas al final. Pablo, cuéntame, quiteño. Quiteño de nacimiento, amo a esta ciudad, realmente, que digo, pues, y quiteño, ojo, aquí hago un, un, siempre suelo decir lo mismo, porque quiteño, a pesar de que ya en tu pregunta te digo que soy de nacimiento, pero quiteño no es solo el que nace, es el que ama esta ciudad, es el que hace las distintas actividades en el tema económico, social, cultural, en lo que es el diario vivir, y contribuye a nuestra hermosa ciudad, así que quiteño es el que respeta y ama esta ciudad de Quito. ¿Dónde estudiaste escuela, colegio, universidad, Pablo? Estudié en los salesianos, de Río Bamba, sabes que tuvimos por temas familiares que ir a Río Bamba, y tengo muy buenos amigos, gente espectacular, en la Sultana de los Andes, y luego vine a la Universidad Católica del Ecuador. ¿Y en Río Bamba, dónde estudiaste? En el Colegio Santo Tomás de Apóstol de Río Bamba, y hasta la secundaria, y luego vine a la Universidad Católica. Pero un poco la vocación, digamos, de servicio, nace con los salesianos, ojo, sabes que los salesianos son muy de misión, muy de entrega a la comunidad, San Juan Bosco, nuestro patrono, fue realmente un ser excepcional en Italia, apoyó precisamente la educación, un gran pedagogo, apoyó la educación de la gente que más necesitaba y requería. Así que esa es el raigambre, pero sobre todo la educación de mis padres, mi padre abogado, mi madre trabajadora social, de profesión, nos acercó a lo que es la vida de comunidad. Así que desde tempranas edades tuvimos ese acercamiento, lo cierto, con lo que es la comunidad. Fundamos, ojo, a los 11 años del oratorio Don Bosco, en Río Bamba. Qué interesante ya. La primera, el primer sábado, habían alrededor de 15 jóvenes, no cierto, muchos de esos mayores de nosotros, con mis compañeros, digo, y cuando nos graduamos, había más de dos mil jóvenes en el oratorio salesiano. Una cosa espectacular. Habrá sido increíble, claro, en Río Bamba, en esos años, imagínate. Increíble, y te digo que eso, el contacto con los jóvenes, el contacto con la comunidad, siempre, sin duda alguna, te sensibiliza, ¿no es cierto? Por supuesto. Y desde ahí, pues, hemos tenido el mismo, la misma proyección de vida, luego en la universidad católica, los seis años estuvimos apoyando en el orfarinato San Vicente de Paul. ¿Por qué estudiaste en la Cato? En la Cato estudié Derecho, así que yo soy abogado, tengo una licenciatura en Ciencias Políticas, y también estuve en el ICAE, en Centroamérica, ¿no es cierto?, en San José de Costa Rica, sí. Y claro, pues, lo importante es que siempre te vayas actualizando en lo que es el ejercicio profesional, tanto en lo público como en lo privado, que gracias a Dios, hemos sido exitosos. Me contabas también de que una parte de voluntario de apostolado en tiempo de la universidad. Así, eso fue. ¿Qué te digo?, cada uno de estos apostolados ha marcado mi vida. Fui voluntario de, en el orfarinato San Vicente de Paul, en la recolecta, sí, en las puertas de lo que es el sur de Quito, y fue hermoso porque, claro, la primera vez que estuvimos, dijimos, ok, es ahora, o, o que, que digo, pues, o nunca la posibilidad de bañarles a los niños, de limpiarles el popó, de realmente salir con ellos en una bucetita, yo mismo era el chofer para 35 guaguas que se peleaban por salir a los espacios públicos, entonces veníamos hacia la Carolina, o nos íbamos a los balnearios, es decir, una experiencia impresionante, ahí aprendimos igualmente a poder dar el biberón a los bebés, el poder realmente sacarles una sonrisa, y sabes que es increíble, las personas que menos, digamos, posibilidades, o no tienen un padre, una madre, alguien que se preocupe, quedan todo, y sabes que es hermoso cuando nos esperaban el día sábado que nosotros lleguemos, llegábamos y nos hacían bomba para saludarnos, y claro, esas experiencias nunca se te borran en la vida, y lo que hacen es sensibilizarte, y saber que hay personas en la comunidad que requieren de tu afecto, que requieren de tu solidaridad, y que nosotros aprendemos, ojo, en muchísimas ocasiones, o la gran mayoría, las personas que menos recursos económicos tienen, tienen muchísima más, sensibilidad y mucho más que darte, o sea, te dan lo mejor, que es darse ellos mismos, así que fue una experiencia hermosa con Sor Francisca, que era la directora, López de Cuenca, ella fue decana de la Facultad de Enfermería en la Católica, y de ahí me dijo Pablo, acompáñame a ser voluntario, voy a ser la directora, cambiamos todo, hicimos una nueva infraestructura, una biblioteca hermosa, juegos nuevos, fue una cosa increíble. ¿Cuántos años estuviste en esto? Seis años, seis años, y eso sirvió igual para que las madres nuestras, todos los voluntarios, que llegamos a ser más de 50 universidades, de colegios, puedan constituirse en las damas voluntarias de San Vicente Pagón, que hasta ahora subsiste, y siguen apoyando. Por supuesto. Sí. ¿Cómo recuerdas al Quito de esos años, Pablo? De ese estudiante que llega de Riobamba, empieza su vida universitaria y todo ese tipo, ¿cómo lo recuerdas al Quito de esos años? Bueno, un Quito espectacular, o sea, un Quito para enamorarse, para apasionarse, un Quito donde había muchísima más buena vecindad, donde había de pronto muchos más valores, muchos más valores y principios éticos. Acuérdate que posiblemente vos eres más joven que quien te habla, pero teníamos igualmente ética, lugar natal, teníamos cívica, y claro, enseñaban cuáles son nuestras raíces. Tenemos un pasado preincásico espectacular con los quitucaras, con los shiris. Esta ciudad es una ciudad milenaria, es una ciudad que realmente siempre ha tenido o ha sido muy destacada. Tú recuerdas que la escuela quiteña superó a la escuela española, a la escuela europea, lo que son las tallas, es espectacular. Espectacular, exactamente, entonces, ponte la basílica, es el relicario de América, o igualmente en la iglesia de San Francisco dicen que es el escorial de América. Tenemos tantas cosas para sentirnos orgullosos, en ese tiempo todos nos sentíamos orgullosos de ser quiteños, ¿no es cierto?, de ser quiteñas, y de realmente ser referentes a nivel del país. Éramos referentes absolutamente en todo, en el tema del transporte, la movilidad, que ahora es un caos. Es un caos. En el tema de seguridad teníamos muy buenos índices, en el tema de seguridad, en el tema de productividad era de las ciudades más productivas del país, ¿no es cierto? Es decir, eran otros estándares de calidad de vida que fueron mejorados, y claro, hoy se han perdido. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? ¿Cuál es tu visión para llegar al año 2022, en el cual Pablo Ponce decide, bueno, con esta vocación de servicio que tienes de toda la vida, ¿no es cierto?, ser candidato para Quito. O sea, ¿qué pasó en ese transcurso? ¿Cuál es tu visión frente a eso? Mira, cuando no hay liderazgo en una ciudad, cuando no hay conocimiento para hacer las cosas, pasa lo que ha pasado. Los últimos 10 años, los alcaldes, para poner algo, o decirte algo, no han dado pie con bola, ¿sí? No han dado pie con bola en nada. Realmente, nuestra ciudad está sumida en un caos enorme, en un hueco profundo, y que es necesario, ojo, nos estamos jugando en el presente y el futuro de nuestra ciudad. Quito ya no aguanta más, en ninguno, en ninguna de los indicadores de calidad de vida aguanta más Quito, y por eso tomamos la decisión de ir a la candidatura a la alcaldía de Quito, porque, claro, una persona como yo, que fue tres veces concejal del Distrito Metropolitano de Quito, dos, con Paco Moncayo, el mejor alcalde de los últimos tiempos, sin duda alguna, fue, pues, un concejal protagónico conjuntamente con Paco, ahí logramos algo que se pensaba que no se podía dar. El tema de la reubicación de los comerciantes, de los BBB, el centro histórico, tú recordarás. La imperial es famosa. Tomado, la imperial es, tomados todo lo que son las iglesias del centro histórico, más de cinco mil trescientos cincuenta comerciantes fueron reubicados, pero ¿cómo logramos eso, Pablo? Exacto, ¿cómo lo hicieron? Con diálogo, con consensos, con credibilidad en tu palabra, yo mismo estuve en ese equipo coordinando las acciones de reubicación del comercio del centro histórico hacia los BBB, y claro, eran más de cuarenta asociaciones, más de cinco mil personas, pero logramos hacerlo impensable, la reubicación del comercio, sin un herido, sin un muerto, y ese día, el día D, era impresionante, porque tenemos el registro fotográfico. Por supuesto. Ellos iban con un desarmador, con un playo, con un martillo, a desarmar sus covachitas, y luego pacíficamente entraban a los BBB. Una cosa espectacular, una cosa que sirvió para que seamos referentes en todo lo que significa la reubicación del comercio en el mundo entero, nos han llamado como referentes a distintas latitudes del mundo, y claro, esto también complementado con lo que fueron obras fundamentales, el tema, por decirte algo, de la reubicación del botadero de Zambisa a lo que es el resino sanitario, también estuvo en esa coordinación, en los temas difíciles, mira, inclusive en las cachinerías, cuando en la 24 de mayo, también estuvimos en ese proceso. Me explico, tal vez, para los que nos ven, muchos que son jóvenes, no sepan estas referencias de que Quito tenía unas cachinerías, estaba tomada la 24 de mayo, ahora es un hermoso boulevard, o que teníamos un relleno, un botadero de basura aquí, cercanamente en Zambisa. No podías pisar la ronda en esos años, claro. La ronda totalmente destruida, esto estamos hablando hace 23 años, el centro histórico deteriorado, ¿no es cierto? La Simón Bolívar caída en tres partes, porque no había cómo pasar la Simón Bolívar, no había el túnel Osvaldo Guayasamí, que lo hicimos, estas obras, ¿no es cierto? El transformar al Quito de norte en espacios públicos, el poder de una vez por todas, el consolidar la propiedad de la ciudad, del parque metropolitano del norte y del sur, todo esto posiblemente para los televidentes, para los radioescuchas, sea nuevo, pero eso lo hicimos, eso lo hizo Paco Moncayo, eso lo hizo Pablo Ponce en su momento, y claro, la gran mayoría de candidatos dicen voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tú les planteas y en cosas concretas no han hecho realmente nada por la ciudad, te puedo decir un tema que a todo el mundo le preocupa, el tema de la seguridad, ¿no es cierto? A ti, a mí, a los quiteños. Entonces mira, nosotros qué hicimos. O sea, ya le conoces al municipio por dentro cómo funciona Pablo. Absolutamente. O sea, no va a ser nuevo para ti si ganas la alcaldía de cómo funciona y cómo ponerle a funcionar a todo ese aparato público, ¿no? En favor de los ciudadanos. Mira, esa es una gran ventaja entre todos los candidatos. Yo voy desde el primer día a trabajar en lo que conozco profundamente, que como tú lo has señalado Pablo, es el manejo del municipio. Yo fui dos años igualmente secretario general del consejo metropolitano. Correcto. Y luego a tres periodos como concejal. Y eso, como tú señalas, me ha dado pues una expertise de un conocimiento profundo de lo que es la ciudad, de una expertise en el manejo de lo que es el municipio. Y lo interesante de todo esto es que no voy a desperdiciar esa curva de aprendizaje que todo el mundo tiene, pues, ¿no es cierto? O sea, si tú vas a una nueva empresa, te demorarás fácilmente seis meses en cogerle el curso. Con suerte. Con suerte. Con suerte. Y algunos no lo cogen nunca. Como los alcaldes. Como los últimos alcaldes. No le han dado pie con bola, la verdad. Es que yo imagino que debe ser un monstruo completo ese municipio por dentro, ¿no? Es increíble. Sabes que es la empresa más compleja que tiene el país. Seguro. Tiene subsistemas de educación, bomberos, obras públicas, recolección de residuos sólidos, agua potable, alcantarillado. Bueno, tenemos realmente un sinnúmero de empresas que son parte de la municipalidad. Como tú señalas, harto complejas. En muchos de los casos, inclusive, más complejos que el Estado Central, te cuento, Pablo. Sí. Ah, mira. Y claro. Esas son palabras mayores. Claro que sí. Y algo que es importante. ¿Qué es un alcalde? ¿Qué es el alcalde? Pero mira, mira. Sí, porque debe trabajar de manera conjunta con los concejales. Pero más allá de todo, mira, el alcalde es una gerente de la ciudad. Ya. El alcalde es un gran gerente de la empresa más complicada. El alcalde es realmente el quien administra la ciudad, quien gerencia la ciudad. Y hay que entender que la ciudad es un ser dinámico, un ser vivo. Ni un día se parece al siguiente. Entonces, ¿qué tienes que estar tú? Preparada para esa dinámica del cambio de la ciudad. Y sobre todo, escuchar. Escuchar a quienes te eligieron. Escuchar a aquellos que no te eligieron. Escuchar a los que son adversarios políticos. Escuchar a todos, ¿sí? Y ser capaz de lograr consensos, como lo hicimos en el caso de los informales, ¿no es cierto? O del comercio autónomo. O en el caso de los de Zambisa. Es decir, en cada tema de envergadura de la ciudad, a alguien le afectas. Por supuesto. Pero siempre me decían, y usted consejero, ¿cómo no se equivoca para votar a favor o en contra de tal o cual ordenanza fácil? Si es que apoya al bien común, vota sí. Si no apoya al bien común, votas no. Ok. Entonces, cuando tú tienes clara la película, ¿a quién está sirviendo? Que realmente es la comunidad en general y no tienes a nadie, ningún grupo económico, ningún grupo político que te esté presionando, tú puedes actuar con libertad y con principio y valores, viejo. Por supuesto. Entonces, mi bandera, ¿cierto? Es que la izquierda democrática me ha auspiciado las tres veces como concejal y ahora la alcaldía. Estoy muy agradecido a la izquierda democrática, que es un partido tradicional de Rodrigo Borja Ceballos, del mismo Paco como el mejor alcalde o el mejor presidente de Rodrigo y de gente muy prestante que le ha apoyado al país y a la ciudad. Nosotros fuimos concejales por esa facción política, hoy candidatos a la alcaldía. Pero mi bandera es la de Quito. Ojo, que no se equivoque la ciudadanía. Mi bandera es la azul y rojo. Mi bandera es de servicio a los tres millones de quiteños y quiteñas. Así que el día que sea elegido alcalde, voy a realmente servir a los que votaron por mí y a los que no votaron. A los tres millones de quiteños y quiteñas, que es lo importante, ¿no? Pablo, una pregunta. Hablábamos de la complejidad del municipio, directores, distintas empresas, etcétera. Entiendo que muchos de esos cargos, no sé, 100 cargos, 200 cargos, no tengo muy claro el número, son de libre disponibilidad de alcalde, que cambian con cada administración. ¿Cómo elegir, cómo elegiría Pablo Ponce esos cargos? ¿Que te buscas, qué sé yo, 100 panas para ponerles ahí en esos cargos que te sean leales? ¿O cómo buscas a los profesionales para liderar cada una de esas empresas? ¿Qué les pedirías de esos profesionales? Mira, uno de los temas fundamentales es, primero que no son 100 cargos, son más de 500 cargos. 500 cargos. Mira, ¿qué es lo importante? Que tú veas primero en la misma gente del municipio, funcionarios de carrera que los hay muy buenos, muy buenos. A esos funcionarios de carrera, a esa gente que ha demostrado honorabilidad, que ha demostrado probidad en el desempeño profesional, tienes que dejarlos. Tienes que realmente afincar tu equipo de trabajo también en gente propia de la municipalidad, funcionarios que han tenido una limpia trayectoria. Y los otros, como te decía, yo no tengo compromiso, por supuesto, con nadie. Y la idea, por ejemplo, en el planteamiento de los administradores de la zona, escúchese bien, ¿qué voy a hacer? Escoger de una terna de cada una de las nueve zonas, que sean nacidos en ese espacio. Ah, nacidos de nacidos de la zona a la que van a representar. O al menos que hayan servido a Tocayo al menos 15 años, demostrando que han servido a la zona que han vivido en esa zona al menos 15 años y no nacidos. Siempre van a tener mayor puntuación los que hayan nacido. Para que pierdan la complejidad, ¿no? Exactamente. Pero de una terna, en la cual voy a exigir que haya al menos una mujer, si no dos de la terna, de tres. Una mujer va a ser parte de la terna para elegir al administrador de zona. ¿Y qué voy a hacer? En el estadio más grande de la zona, vamos a entrar cinco mil personas y vamos a elegir una a una de esa terna. ¿Qué tienes ahí? La legitimidad de que la persona que agüita. Gracias, amigo querido. Que la persona que está elegida, ¿sí? Tenga la legitimidad de la mayoría de la comunidad, así que no le van a decir al alcalde, puso un amigo. No, no. Correcto. Es amigo de ustedes, de la comunidad. Correcto. Y el alcalde lo que va a hacer es darle todo el soporte, todo el apoyo. ¿Qué está pasando en las administraciones zonales? No tienen la autonomía necesaria, no tienen los fondos necesarios, no tienen la capacidad de gestión para que los trámites que tiene la ciudadanía en esa circunscripción territorial. Lo hagas ahí mismo, pues no tengas que ir al centro histórico, ¿me explico? Claro, para no tener que transportarte. Exactamente. Eso. Eso es lo que vamos a hacer. Y, por supuesto, nuevamente abrir la ventanilla única, acortar los trámites. La mayoría de trámites los vamos a hacer online, ¿no es cierto? Aprovechando la tecnología para que sirva al usuario, para que no tengas que trasladarte. Pero vamos a hacer verdaderas alcaldías menores. Escúchese me bien. Alcaldías menores de las nueve zonas del distrito. Absolutamente descentralizadas, con autonomía, con posibilidades de gestión. Y el alcalde, como este alcalde no es realmente de escritorio, lo que vamos a hacer es ir a las zonas una vez al mes, en la administración zonal, hacer los cabildos de la zona y escucharle a la ciudadanía directamente las necesidades que tiene la comunidad y encargarle al administrador y a los funcionarios que en una hoja de ruta racional podamos decir, muy bien, lo que dice el barrio en el sur de Quito, hablemos para decir algo, Rancho Los Pinos, tiene los problemas en el tema de legalización, tiene problemas en el tema de vialidad, de servicios básicos. Muy bien, ¿en qué tiempo vamos a ir solucionando desde los problemas más simples a los más complejos? ¿Qué es lo racional? Mira, administrar no es difícil cuando tienes experiencia. Administrar la ciudad o cualquier institución no es difícil cuando tienes buen sentido común. Yo te pregunto a vos, Tocayo, ¿cómo tú consideras que a menos de dos meses de terminar el año esté gastado apenas del 39% del presupuesto municipal? ¿En qué cabeza? Eso es falta de gestión total, ¿no? Pienso yo, o sea, que las compras públicas ahí son las que hacen el taco, no tengo idea, pero ojo que el municipio no es la única institución pública que no ejecuta todo su presupuesto, no sé qué pasa, pero siempre encuentro esos índices que tú mencionas, Pablo, ¿por qué no gastan la plata estando ahí? Mira, nosotros teníamos, y eso para que se lo investigue, cédulas presupuestarias de ejecución del 80%, no, no, ¿sabes qué es? Saber hacer gestión, saber realmente tener un presupuesto, irlo gastando mensualizadamente y ir cotejando, pues, si dices que en enero vas a gastar 100 millones de dólares, ¿por qué no gastarte sino 5 millones? Entonces algo está pasando, algo está mal. No puedes dejar para el último, para el último trimestre, para que hagas las obras a tontas y locas, o sea, como pollo sin cabeza, como pollo sin cabeza, exactamente. Entonces, mira, eso no va a pasar en la gestión de Pablo Ponce, porque sabemos cómo administrar precisamente la ciudad, sabemos cómo administrar en el tema público y privado, hemos sido exitosos, hoy mismo somos referentes en educación en toda América Latina, declarado por la UNESCO, yo soy gerente del Colegio Johannes Kempel, un líder en educación sostenible y eso me lleva a contarte algo que para mí es fundamental. Nosotros tenemos un gran proyecto que se llama Siembratón, ¿y en qué consiste? En la siembra hasta hoy de más de 2 millones 70 mil árboles que están registrados, no es que dice Pablo Ponce, están registrados en la página www.ods15.com para que ustedes puedan ver. Está la especie forestal, cuánto CO2 capturas, está geolocalizado, está el de cuántos están vivos, cuántos están muertos de esos, y ¿qué es esto? No es una siembra cualquiera, es una metodología de siembra, de apadrinamiento, de sembrar vida. Mi abuelo me enseñó a sembrar a los 8 años árboles y él decía, un gran pedagogo, Julio, mi abuelo Julio Cerda, ¿sabes qué? Impresionante. Él decía, cuando siembras un árbol, siembras vida. Tú mientras le vas viendo que crece, cuando crece te da sombra, pero mientras crece te da oxígeno, te da la posibilidad de que las aves, las mariposas, las abejitas, los bichos, los insectos tengan un espacio, un espacio para habitar, un espacio de vida. Entonces, para mí, eso marcó mi vida. Soy un sembrador, sembraré hasta cuando Dios me dé salud y vida. Hemos sembrado, como te digo, 2 millones 70 mil árboles registrados con, no Pablo Ponce, yo soy un articulador de un engranaje social. ¿Dónde están estos 2 millones de árboles, Pablo? ¿Aquí en el distrito metropolitano o están regados en la provincia o en el Ecuador? Están regados en el Ecuador, nos hemos unido a las prefecturas para decirte algo de algunas de Santo Domingo de los Sáchilas, está igualmente el distrito metropolitano de Quito, están en lo que es Esmeraldas, están en la Amazonía, están en todas partes del país, pero sobre todo aquí en el distrito metropolitano, hemos hecho siembras en los parques metropolitanos, en lo que es el monte tutelar de Hilaló, en las distintas parroquias del distrito metropolitano, inclusive en el Chocó Andino, ojo, el Chocó Andino, tú sabes que es una de las reservas de biosfera más importantes que tiene la humanidad. Es espectacular. Y el 70%, Pablo, es del distrito metropolitano de Quito, y no lo aprovechamos adecuadamente, simplemente muchos lo que hacen es pasar hacia las costas y no quedarse disfrutando de esos bellos paisajes, de lo que son cascadas, de lo que es realmente los colibríes, mariposas, orquídeas, especies forestales impresionantes, especies naturales, y ojo, el noro occidente de Quito tiene una infraestructura hotelera muy importante, muy importante. Pero no se saca provecho, ¿no? Que no se las saca provecho. Con, en mi alcaldía, lo que vamos a hacer es la ruta de las parroquias rurales, de las 33 parroquias rurales, que también las conocemos a profundidad. Claro. Cada una de las parroquias. ¿Qué tiene Calacalí? ¿Qué tiene el Pacto? ¿Qué tiene Gualea? ¿Qué tiene, igualmente, Puerto Quito? ¿Qué tiene cada una de las 33 parroquias? ¿Qué puedes ir a comer? Vamos a hacer la ruta gastronómica de las parroquias, la ruta de la naturaleza, de las parroquias. Es decir, mira... Ahí vas a trabajar en conjunto con el prefecto, ¿no? Claro. En la provincia, por supuesto. Claro, sabes que vamos a trabajar con el prefecto, por eso es importante votar en lista, por las listas 12. El candidato a la prefectura es Roberto Altamirano. Estuvo aquí en el Carpul también, Roberto. Imagínate, Roberto, que tiene un proyecto precisamente de mentes brillantes, para apoyar todo aquello que es el emprendimiento, que nosotros ya lo hemos apoyado a través de Conquito. Yo fui presidente de la Agencia de Desarrollo Económico Conquito durante nueve años. Ah, presidente de Conquito. Claro, claro que sí. O sea, entiendes perfectamente cómo nos das una mano a los que somos emprendedores. Pero 100%, mira. Yo mismo te digo, en el colegio lo que hacemos es una escuela de emprendimiento desde lo que es el preescolar, la escuela y el colegio, porque el emprendedor, tú vas a estar de acuerdo conmigo, Pablo, en que se lo va forjando poco a poco. Tienes que irte cultivando. Porque si no, claro, dicen, Quito, el Ecuador es el país de mayores emprendedores de Latinoamérica. Cierto es. Pero así mismo, 7 de cada 10 emprendimientos fracasan en los dos primeros días. Pero ¿por qué fracasan, Tocayo? Porque no tienen las herramientas para enfrentar todo lo que es microfinanzas, todo lo que es marketing, todo lo que es ventas, todo lo que es marketing digital, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descentralizar lo que es Conquito. Vamos a tener agencias en cada una de las nuevas administraciones zonales. Y vamos a tener la posibilidad, te digo, de que sea una ebullición en cuanto a lo que significa el apoyo a los emprendedores, a los microemprendedores, igualmente a la microempresa, a los artesanos. Y vamos a tener recubadoras de empresas, aceleradores de empresas. A través de Conquito. Claro, pero por supuesto, es la Agencia de Desarrollo Económico, es la que realmente tiene que hacer. Oye, pero trámites del UAE que se simplifiquen, Verás, Pablo. El año pasado abrí yo un emprendimiento aquí en Quito. Ya. ¿Qué cruz sacar la UAE? Más allá de los papeles, porque si vos me dices como emprendedor, tienes que cumplir 50 papeles, los hago. Pero ¿sabes cuál fue el problema? La discrecionalidad del funcionario que fue a verificar las cosas. Que empezó, uy, te falta esto, uy, te falta aquello. Y nos pedía cosas a nosotros que no le pedía al negocio vecino, que es de lo mismo. Y él siempre apagaba la camarita y dijo, oye, te ayudo, no se complique la vida. ¿Cómo luchar contra eso? Fíjate. Mira, todo atraviesa por el tema de educación. Tú me preguntabas, ¿cómo recuerdas el quinto de hace 30 años? Me preguntabas tú. Y yo te digo, había muchos más valores y principios. No te digo que había cero corrupción, pero lo que sí te puedo decir es que era muy raro decir, este funcionario es corrupto. Ahora se ha generalizado. Lamentablemente te digo, eso atraviesa por una educación en principios y valores. Como educador, que soy de más de 32 años, lo que voy a poner es un énfasis especial en el tema de educación ciudadana. Para que desde tempranas edades nosotros sepamos que el servicio a la ciudad es un honor. El servicio, el ser servidor público es realmente sinónimo de una persona intachable de servicio a la comunidad. Es un sinónimo de voluntariado y te diría de un apostolado hacia la comunidad. Entonces, tú, teniendo claro que realmente como servidor público no puedes estar en actos de corrupción, no puedes robarle a la ciudadanía y cuando robas tienes que tener castigos muy fuertes, tienes que tener consecuencias muy fuertes. Porque mira, en mi alcaldía vamos a hacer cero tolerancia en el tema de corrupción. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a constituir 10 medurías ciudadanas. Ojo, una en cada administración zonal y la número 10 va a ser para el alcalde y los 21 concejales. Para que la misma meduría pueda a mí fiscalizarme, pues, aparte del rol fiscalizador de los 21 concejales, ¿no? Por supuesto. Y aquí una pregunta, Pablo. Yo a veces como ciudadano tengo la sensación de que cambiamos de autoridades cada determinado periodo. Llegan las autoridades y dices, ve todo borrón y cuenta nueva. Uy, todo está mal, me han dejado quebrado el municipio, no hay plata para nada. Así que, borrón y cuenta nueva. ¿Con qué te quedarías de las administraciones anteriores? Vamos a hacer borrón y cuenta nueva en tu alcaldía. Mira, eso hacen solo las personas que no tienen realmente amor por la ciudad. Hay cosas, no puede ser posible, por más inútil que sean los alcaldes últimos, estoy hablando. Algo bueno sí han hecho, por supuesto. Todo está susceptible a una evaluación. Por ejemplo, el tema del metro. Cuatro alcaldes han pasado. Hoy se supone que van a hacer una preinauguración. Y te voy a decir... ¿Realmente estamos haciendo un metro, Pablo? Yo ya no me lo creo, soy sincero. Dicen el metro, el metro, el metro. Y como no se ve nada y no pasa nada. Capaz que lo inauguras tú en tu alcaldía, verás. Bueno, verás que bien, 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 bien lo vamos a inaugurar en mi alcaldía, por supuesto. Porque mira, no hay obras complementarias. En las quince entradas y salidas de estos nodos de desarrollo que son las quince paradas, no hay obras complementarias. No hay servicios higiénicos, batería sanitaria, no hay puntos de seguridad, no hay puntos, no hay farmacias, no hay espacios gastronómicos, no hay comercio, no hay absolutamente nada. Y está en la estación nada más, ¿no es cierto? La salida o entrada y punto. Cuando estos son verdaderos nodos de desarrollo económico que influyen no menos de trescientos a un kilómetro a la redonda para el florecimiento, el despertar económico en todo lo que estamos diciendo. Y son puntos de encuentro. Yo tengo un rider que lo hice personalmente de cómo deberían ser las paradas del metro. Eso voy a hacer en mi alcaldía. Dios es grande. Ese rider que lo presenté como un ciudadano, precisamente que se tome en cuenta, que no se lo tome en cuenta, lo voy a hacer realidad ahora en mi alcaldía. Entonces van a ser espacios de encuentro para los jóvenes. Mira, ¿qué me dicen los jóvenes? Porque estoy en relación siempre con los jóvenes como educador. Pablo, necesitamos que la autoridad crea en nosotros primero, que nos dé oportunidades. Segundo, que el espacio público realmente sea para todos, pero también para los jóvenes. En los espacios públicos, ¿qué voy a hacer? Voy a dotar de una infraestructura importante para que haya presentaciones públicas, artísticas, culturales, folclóricas, gastronómicas, en los espacios públicos semanalmente. Y con una bolsa común, yo les pongo el escenario, irás todo, absolutamente todo. Sonido, escenario, tarima, absolutamente todo. Pero ellos van y vamos a hacer una caja como todos los artistas que se presenten al final del día. Ejemplo, se ha recaudado mil dólares. Se han presentado diez artistas de distinto género, cien dólares a cada uno. O en productos, que atún, que esto, que el otro. Se voy a dinamizar la cultura para los jóvenes. Y eso me trae a decirte que lo importante de la autoridad es fomentar espacios de encuentro para los jóvenes. Espacios lúdicos, de juego, de entretenimiento, de cultura, puntos cultura. Eso es lo que yo voy a desarrollar en gran parte de los 192 parques que tiene el Distrito Metropolitano de Quito. Y vamos, sí, vamos a ser muy dinámico. Mira, los jóvenes nos dicen, mira, después de la pandemia nosotros estamos afectados emocionalmente. Es necesario que pienses en lo que significa salud mental. Y dicen, nos encantaría ir donde un psicólogo, un terapeuta, un coaching. Pero no tenemos el dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En cada una de las administraciones zonales voy a tener un punto de lo que es salud mental. Y salud mental para todos, para los jóvenes, para los adultos, para las personas de la tercera edad. Porque eso es lo que requiere hoy la ciudad más que nunca. La posibilidad, te digo, de que el municipio escuche lo que necesita la comunidad y no esté en un momento determinado al margen o desatendiendo lo que el gran conglomerado te pide. Pero, mira, para los jóvenes, ya que estoy entrando en el tema jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el primer empleo. Vamos a propiciar que las empresas afincadas en el Distrito Metropolitano puedan tener el primer empleo joven. ¿Y qué significa esto? Que estas empresas van a dar el empleo a los universitarios que ya hayan salido de sus carreras. Y yo, como municipio, lo que voy a hacer es incentivar a través de la tasa que cobramos cada año. No les voy a cobrar. ¿Se cobre esa tasa? No cobro esa tasa. Y voy a premiar a las empresas que más jóvenes hayan contratado en las fiestas de Quito. Voy a premiarles como empresas socialmente responsables con los jóvenes. Con la comunidad. Entonces, mira, hay como hacer muchísimo. Mira este sector mismo, ¿dónde estamos? Estamos en la estación de labrador de lo que es el metro. La multimodal. La multimodal, ¿no es cierto? Y multimodal significa que viene todo lo que es los biarticulados, los alimentadores para poder dejar en esta estación y que pueda trasladarse a través de lo que es el metro. Pero mira, este espacio gigantesco que antes era el aeropuerto de Quito, tú ves construcciones de hasta dos y máximo tres pisos porque así era la ordenanza. Correcto. Nosotros cambiamos esa ordenanza para propiciar la construcción en altura. Es decir, aquí puedes tú construir edificios de 16, 18 pisos, ¿no es cierto? Porque la infraestructura de la ciudad en este espacio tolera todo lo que es alcantarillado, agua potable, energía eléctrica. Ya tiene esos servicios y hay que repotenciarlos. Y lo que tenemos es construir una ciudad en altura, ¿no es cierto? Las calles no cambian de tamaño y ahí viene el problema de nuestra movilidad, Pablo. Hablamos del metro hace un instante, pero el tráfico de superficie es tremendo. ¿Cómo sacamos carros de las calles, Pablo? ¿O cómo hacemos más anchas las calles para que aguante todo el tráfico que viene? Ahora verás, ¿qué es lo que hay que entender? Que el transporte público transporta, valga la redundancia, al 70% de la población de Quito. 70%, es decir, este transporte como el mío en privado, transporta el 30%. ¿Qué tiene que hacer la autoridad exactamente? Repotenciar la transportación pública, ¿a través de qué? De un plan maestro de lo que es movilidad que no tiene Quito, de unificar todas las instituciones que hoy están dispersas en lo que es el control de la movilidad. ¿Cómo puede ser posible que el sistema semafórico tenga dos administradores? El municipio por un lado y la policía. Dos administradores para los semáforos. Para los semáforos y la policía nacional por otro. Entonces, es una locura, viejo, lo que pasa. Suena tan eficiente, Pablo, dos personas para hacer lo mismo. Imagínate, y los gastos consabidos. Como que no hubiera computadoras que te ayuden en la tarea, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer un sistema de movilidad. Tenemos que hacer la caja común. ¿Qué significa la caja común para los televidentes? Es el que todos los recursos del transporte público vayan a una sola caja común administrada por el municipio. Conveduría de los transportistas, por supuesto, de la empresa del transporte. Y se reparte, ojo, por kilómetro recorrido. Entonces, ¿qué logras con esto? Que no estén en competencias del centavo, que muchas veces atropellan a la gente, o le dejan en la parada, o no atienden adecuadamente. Entonces, todo eso tú se va a borrar realmente con Pablo Ponce. Vas a tener una caja común. Vamos, igualmente, a las frecuencias, que es por donde circulan los distintos buses. Eso, las otorgas de municipio. Exactamente. Vamos a hacer un estudio de frecuencias, en las cuales seamos equitativos con todas las operadoras históricas, ¿no es cierto? Y vemos qué es lo que busca la ciudadanía. El mejor servicio. Claro. De la transportación pública. Entonces, ¿qué es lo que intentamos ahora? Que el metro pueda servir de una vez por todas, déjame decirte, que el metro pueda servir para cambiar lo que es la mentalidad de lo que es la movilidad en el distrito metropolitano. El decirte que la cultura metro debe imperar hoy por hoy en el distrito metropolitano. ¿Y qué significa la cultura metro? Que en las escuelas, en los colegios, en los gremios, sepamos cómo utilizar adecuadamente el metro. Yo me fui justamente a ver cómo opera el metro en Medellín, cómo opera en Santiago, en Japón y en otras ciudades. No hay un chicle, no hay un papel, todo pues perfecto. Utilizan como debe ser, adecuadamente. Lo público debe ser lo que dé ejemplo. Exactamente. Y eso me lleva a decirte que en cada uno de los transportes públicos, yo voy a exigir que haya una cámara de videovigilancia que tenga relación directa con el EQ911 en tiempo real. Y lo que sí vamos a hacer es, ojo chicos, chicas, cero tolerancia a lo que es el acoso sexual en los espacios públicos y en el transporte. Las mujeres, las chicas me dicen, Pablo, cuando llegues a ser alcalde, debe haber cero tolerancia. No es posible que nosotros nos subamos al transporte público y que nos estén manoseando o que nos estén diciendo groserías, sandeces, y que no haya nadie, que no le importe a ninguna autoridad, ¿qué es lo que pasa? Perdóneme, a mí sí me importa. Nosotros ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer porque Quito merece mucho más, ojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que te digo, vamos a tener videovigilancia en cada uno de los transportes públicos, vamos a tener igualmente botones de pánico para que las chicas, todo el que se sienta amenazado, pueda pulsar ese botón de pánico. Y ojo, voy a tener agentes encubiertos. Ah, perfecto. Nadie va a saber quién es el agente encubierto en los trollebuses y todo, gente preparada exactamente para que los ladrones sepan que aquí en Quito hay autoridad, que sepan que aquí en Quito hay un alcalde que se preocupa por el tema de seguridad. Yo fui presidente de la Comisión de Seguridad nueve años en el Distrito Metropolitano. Como te dije, potenciamos las unidades de policía comunitaria. Yo mismo inauguré las UPCs 85. Hoy, escúchese bien, el 65% de esas UPCs no funcionan, están cerradas. Y las que funcionan, funcionan las 12 horas. ¿Qué voy a hacer? Las horas del día. Las horas del día. Imagínate lo que es. ¿Qué voy a hacer? Voy a pedirle al gobierno central el numérico de policías necesario. ¿Cuál es, según la ONU, el 4.6 policías por cada mil habitantes? Nosotros tenemos 2.7 policías por cada mil habitantes. Hay un déficit. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir el numérico necesario. Dos, repotenciar las unidades de policía comunitaria. Tres, que la tasa de seguridad ciudadana del distrito, que ahora recauda 8 millones y medio de dólares, y que no sé en qué se gasta. ¿En qué se gasta? ¿En qué se gasta? Y vivimos una ciudad que te da miedo salir a la calle. Que te da miedo. No tienen. Nosotros compramos. 8 millones. 8 millones y medio. Claro. Patrulleros. Motocicletas. Repotenciamos los patrulleros que estaban viejos. Les dimos llantas. Les pusimos a punto. Las unidades de policía comunitaria eran un ejemplo en el país. Hoy no son nada. Amigos, amigas, hoy no son nada. Están cerradas. Así mismo es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elegir a una autoridad que ya tiene probada la accionar. Que sabe cómo hacerlo. Yo no estoy diciendo, voy a hacer. Yo ya lo hice. Los comités de seguridad y convivencia ciudadana lo hicimos. Por cada dólar que tú gastas en prevención, te ahorras 20 dólares en represión. Correcto. Entonces, ¿por qué hay tantos delincuentes? Porque no hay fuentes de trabajo. ¿Por qué no hay fuentes de trabajo? Porque no hay autoridad que incentive la dinámica económica en el distrito metropolitano. Eso me lleva a decirte igual que hay 250 hectáreas en el aeropuerto nuevo, en Tababela, que está destinado para Zona Franca. Ojo. Para Zona Franca. Vamos a tener Zona Franca. Vamos a tener una Zona Franca, que es un verdadero puerto seco y que genera cientos de puestos de trabajo. Tú sabes que ahí puedes realmente hacer manufactura. Tienes cómo hacer todo lo que... Cualquier generación de riqueza puede hacerlo ahí. De empleos, quiero decir, puede hacerlo ahí. Por supuesto. Pero sobre todo, el tema de tecnología. Hay chicos tan talentosos ahora en la ciudad, en el país, y hay fuga de cerebros. Pues bueno, lo que vamos a hacer es incentivar que realmente podamos tener empresas de alta tecnología en lo que va a ser este espacio, ¿no es cierto?, en lo que es la Zona Franca del aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Pueden hacer inclusive institutos de alta tecnología ahí, justamente en ese seno. Podemos soñar en una mini Google, ¿no es cierto?, que podamos nosotros tener una Smart City, una ciudad del futuro, una ciudad en que la tecnología está al servicio de la ciudadanía. Estoy proponiendo el reconocimiento facial de los tres millones de quiteños y quiteñas, y ojo, mira lo que pasa. Eso incrementa seguridad. Muchísimo, pero ojo. Y te da muchos datos para inteligencia, o sea, para que un delincuente no salga corriendo y que no sepas por dónde salió, qué pasó, cuando cruza todo el distrito metropolitano. Lo que tú dices, mira, ¿qué es lo que hace? Inteligencia artificial, un algoritmo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Ver que aquellas personas están fichadas, aquellas personas que en un momento determinado tienen un pasado judicial, están ya fichadas, pues ese es el nombre. Y esas personas, todos los mecanismos de seguridad se activan cuando están en un espacio público y hacen el seguimiento para que no puedan volver a delinquir, ¿no es cierto? No son cosas del futuro, son cosas que ya hay ahora. Pero claro, en otras ciudades ya lo están utilizando. Se han acercado a mí gente que es experta en tecnología y me dicen, Pablo, al rato que seas alcalde, pues esto es lo que realmente necesita la ciudad de Quito. Esto es lo que necesita Quito para que no se convierta como está pasando en otras ciudades. Ojo, ya hay sicariato, pero de una forma alarmante. Te están cobrando las vacunas. Cuando te cobran las vacunas, quiere decir que el Estado ya se anuló. Se anuló. Es un Estado fallido. Aquí no vamos a permitir. Tengo que decirte, igual, todos se lavan las manos y dicen, la seguridad es responsabilidad del gobierno central. No, señores, en la Constitución dice que la seguridad es responsabilidad del Estado y el Estado no es solo el central, es el local. Yo no me voy a lavar las manos, perdónenme, yo voy a liderar la seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito porque sé cómo hacerlo. Ya lo hicimos. Cada mes le sentábamos al ministro del Interior, al comandante de la Policía Nacional del Distrito y Nacional, a los bomberos, al 9-11, a lo que son los policías metropolitanos, los agentes de control, a todos lo que era el circuito de seguridad. Una vez al mes. Nos sentábamos y veíamos los sitios calientes de la ciudad, que son los conflictivos, quiero decir, así se llama técnicamente, los sitios calientes, y en esos sitios, X, no quiero dar un barrio en específico para que no incomodarles, pero sabíamos dónde tenía que ir la fuerza de tarea, se llama a que la policía, el ejército, todo el mundo esté ojo, poniendo el ojo a ese barrio donde ha habido mayor incidencia en homicidios, en delincuencia, en crimen organizado y cualquier cosa. Nosotros hicimos una labor brutal. Increíble, ¿por qué no se hacen esas cosas, Pablo? Es que es increíble. O sea, todo lo que tú me dices, digo, cae dentro de una persona que conoce, que sabe, pero los que han pasado, lo han dejado ahí, simplemente se han cruzado de brazos, desaparecieron los 8 millones de dólares al año de la tasa de seguridad y aquí vivimos con miedo. Y aquí más preguntas, Pablo, porque verás que el tiempo en los carpools nos vuela. Parte ambiental, Pablo. Estamos seguros, los quiteños, de que vamos a tener agua como para el distrito, para los próximos, qué sé yo, 20, 30, 40 años, ¿qué vamos a hacer con las aguas residuales urbanas? Me refiero a lo que es Proyecto Vindobona, el tema de los desiliados de Linga, etc. ¿Cuál es tu propuesta en la parte ambiental? Mira, si hubiéramos cogido los shiris, te hubiera dicho, párate aquí en el residado, el laboratorio de reciclaje. ¿Quién? Lo fundé, el único laboratorio de reciclaje del país, donde tenemos la reconversión de todo lo que son los desechos sólidos, de plásticos PET, tenemos de llantas viejas, de los equipos electrónicos, absolutamente de todo. Tenemos... Ah, puedo ir a dejar ahí una computadora vieja. Ahí puedes ir a dejar las computadoras, los celulares viejos, las pilas. Las pilas. Al frente, por favor, radioescuchen, al frente de la tribuna del sur de Quito. Ahí está en un estreno grandote, Resilaf. Ahí tienes cómo ir a dejar todos lo que a ti ya no te sirve, pero que definitivamente al planeta sí le sirve. Tú sabes que realmente una computadora es uno de los contaminantes más grandes si es que les llega agua o si es que llevas a la basura sin que realmente saques las piezas contaminantes. Entonces, llévale al Resilaf. Y contestando a tu pregunta, mira, ¿qué es lo que falta en Quito? Quito genera más de 2.200.000 toneladas diarias, ojo, de desechos sólidos. Y que van a sacrificio en los botaderos. Exactamente. Pero déjame decirte que solo el 3% de todas esas 2.200.000 toneladas reciclamos. El 2% en Quito. Imagínate lo que es. Estamos enterrando en los basureros, en los botaderos, plata. Plata. Así es. Millones de dólares, plata. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una cultura ciudadana de lo que es la clasificación en fuente. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que es residuos, digamos, sólidos, en lo que es orgánicos, voy a retirar los lunes y los viernes. Y los otros días voy a retirar, ¿no es cierto? Lo que es plástico, cartón, lo que es papel, todos los productos que sean reciclables. Porque, ¿cuál es el gran problema? Tú puedes reciclar, viene el camión de basura y otra vez se mezcla. Todo va a la misma bolsa. Así la separes en casa. Pero, ojo, también hay que dar apoyo a los recicladores de base. Ya hay más de 250 recicladores, organizaciones, que reciclan, ¿no es cierto? Y que si tú les llamas en tu edificio, pueden pasar lunes, miércoles, viernes, el día que pactes, y ellos se llevan los plásticos, el cartón, el papel, el vidrio, los metales, entonces, ¿qué es lo importante? Entremos en conciencia que esa gente, esa gente son unas hormiguitas de trabajo que salvan al planeta. Pero es indigno que tú les mandes todo mezclado para que ellos con sus manitos puedan estar sacando los PET o cualquier cosa que pueda reciclarse. Exacto. Entonces, mira, tenemos que entrar en conciencia de una cultura ciudadana. Y ahí me lleva a decirte, yo voy a elaborar, ¿no es cierto?, una libreta, una especie de pasaporte del buen ciudadano en el que tú vayas sumando puntos desde, ojo, la escuela, el colegio, la universidad, en acciones ciudadanas positivas. Si tú eres guardián de la naturaleza, si tú eres amante de la naturaleza, me acompañas a sembrar árboles, si es que cuidamos a los animalitos en los espacios públicos, si cuidamos a nuestros viejitos o a nuestros niños en los feninatos, tienes puntos. ¿Qué los vas a canjear para que puedas conocer los museos, para que puedas entrar en todos los eventos, ojo, en todos los eventos que haga el municipio gratuitamente, para que realmente tengamos incentivos positivos al buen ciudadano. Y el buen ciudadano también vamos a incentivar para que si estás en, para decirte algo en el parque de Solanda o aquí mismo en la Carolina, puedan elegir al conductor seguro con una pulserita electrónica, ¿no es cierto? Y ese conductor seguro pasa a sumar puntos de buen ciudadano, pero ¿qué es lo bestial? Que salva vidas. ¿Tú sabías, Pablo, que la mayor causa de muerte es la accidentalidad vial en el Quito? Sí. ¿Tú sabías que la mayor causa de discapacidades es la accidentalidad vial? Por supuesto. ¿Tú sabías, Pablo, que eso cuesta a las personas en particular y al Estado millones de dólares cada año? Eso tenemos que evitar. Eso tenemos que evitar con la prevención. Eso tenemos que evitar con el buen ciudadano. Cuando tú vas a un grupo y te eligen el conductor seguro, tú no puedes tomar un solo trato. Y tienes que estar registrado. Mira, yo voy a incentivar mi sueño en los espacios públicos para los jóvenes para 24 a 7. Van a estar abiertos 24 horas al día, 7 días de la semana, debidamente iluminados, perfectamente mantenidos, con seguridad. Va a haber psicólogos, terapeutas, que en estos parques puedan apoyar y soportar. Si un joven, si cualquiera está deprimido, puede ir allá a ser escuchado, a tener un buen consejo, a salvarte la vida. ¿Sabías tú que luego de la pandemia el índice de suicidios es el más alto que hemos tenido? No me extrañaría nada, la verdad. Pasamos dos años vuelvos en la casa. Claro que sí. Entonces, ¿qué hay? Niños de escuela, de colegio, fue tremendo. Fue terrible. Para los viejitos, amigo mío, yo tengo a mi madre de la tercera edad, 92 años, es poetiza mi madre, Fabiola, que le amo, que mi padre ya falleció hace 11 años, pero digo, todos han sufrido, pero ¿qué debe hacer la autoridad? Ser sensible, verás. O sea, aquí falta, Pablo, sensibilidad, falta que tú, como autoridad, puedas poner lo mejor que tienes, tu experiencia, pero tu corazón al servicio de la gente que más necesita. Mira, ahora hemos ido a visitar a la gente, a los ciudadanos de la calle, porque así se denomina quienes están vagando en la calle, quienes no tienen techo. Si es que ustedes dirían, y les reto para que podamos ir, no solo por Navidad, sino paulatinamente, a través de ti, de pronto hagamos un reto que todos los que quieran sumarse a la causa de dar un platito caliente, una besita a la semana, ojo, a cientos de personas que están en la calle, que se comuniquen con vos o en mis redes sociales, pabloponcec arroba hotmail punto com, pabloponcec arroba hotmail punto com, aquí está mi plan de gobierno también colgado, pero más importante que eso también, el que se sume contigo, tocario, que hagamos juntos un voluntariado por esta gente que tanto necesita, vamos con una territmita caliente a atender, con que podamos tener, por supuesto que hay muchísimas, pero que tengamos de inicio cien territmitas, viejo, y que podamos darles una comidita caliente en la noche, te juro, eso agradece, agradece a quien recibe, pero vos mismo tienes la satisfacción de que la Navidad ahora, mira, tocario, y que no sea solo por Navidad, Pablo, te lo digo porque yo trabajé dos años, me traslacía mi doctorado en Arrels, que es una fundación para los jóvenes en Barcelona, entonces conozco la dinámica, es algo que llena el alma el poder servirle a una persona que está en condición de cariño. Es que es así, mira, tú que has tenido experiencia, yo que he tenido experiencia, compartimos el que ese voluntariado te llena de una satisfacción, que no te compra el dinero, eso no te compra nada, así es. Entonces, para ustedes, amigos, amigas que nos están viendo, ese reto está planteado, comuníquese con mi amigo Pablo o conmigo directamente. Ciencia de Navidad Cotidiana, ahí me van a encontrar. Por favor, y hacemos un voluntariado, ojo, no importa amigo que seas vos solito, ya somos tres, ya somos tres, amigo mío, amiga mía, pero hagamos de esta Navidad algo diferente, hagamos de esta Navidad tomar en cuenta esa palabra mágica que se llama solidaridad, esa palabra mágica que puede transformar la vida, puede sacar una sonrisa de quien realmente está botado en la calle, literalmente, ¿no es cierto? Entonces, por favor, hagamos cosas trascendentes, hagamos, oye, oye, déjame decirte, vamos a hacer la recolección y esperamos romper el récord Guinness de PET, de botellas PET, ojo, en el Resilab, en la Carolina, ya vamos a lanzar, te doy esta primicia, vamos a lanzar precisamente para que los colegios, las universidades, las instituciones, pero sobre todo los barrios concursen, tanto en el norte como en el sur de Quito, para recolectar la mayor cantidad de PET, para recolectar igualmente equipos tecnológicos, ¿no es cierto?, que ya no sirven lo que vos estabas diciendo, ¿qué día es este punto?, estamos justamente viendo la mejor fecha, pero será realmente lo que es el 15 de enero, ojo, el 15 de enero, tenemos unos días más, ¿no es cierto?, y nos vamos a apuntar para romper un récord Guinness en recolección de PET, ¿y ese PET para qué va a servir?, para hacer casas, para hacer mangueras, para hacer paredes, para todo, ropa, ropa, exactamente, nosotros hicimos un desfile con propósito, de moda, que todo era reciclado, entonces, hay como hacer tantas cosas lindas, así que ahora ya les estamos dos retos, el uno que es tan trascendente para la gente de calle, ¿no es cierto?, y lo otro, el tema de la recolección de PET, y ojalá pues podamos crear conciencia de que el uso del plástico debe ser racionalizado, debe haber conciencia de un consumo responsable, Pablo, porque no hay ninguna otra forma de salvar a este planeta que reciclarse, reutilizando, ¿no es cierto?, y reduciendo tu consumo responsable, tienes que sumar una R más, la parte responsable, de responsabilidad, ¿no es cierto?, así es, entonces, estas campañas ciudadanas para el tema ambiental, para sembrar vida, para sembrar realmente el verdor en Quito, hacer verdaderos cinturones verdes como el boulevard de las Naciones Unidas o de la calle J, voy a hacer cinturones verdes que atraviesen el norte, el centro, el sur, en los valles, yo soy un apasionado de la naturaleza, un amante del espacio público, vamos a hacer de Quito una ciudad verde, dicen, Tocayo, que los expertos, los psicólogos, los terapeutas o sociólogos, que una ciudad verde es más productiva, una ciudad verde tiene menos estrés, entonces tenemos realmente que ir a esos estándares importantes de ciudad verde, repotenciar todos los parques del distrito metropolitano, pero déjame decirte, estamos muy cercanos a lo que es el túnel Osvaldo Guayasamín también, que lo inauguramos nosotros, voy a hacer un túnel paralelo a Osvaldo Guayasamín, sí, porque a veces este también está colapsado, 45 minutos o una hora, viejo, desde Cumbaya a cualquier parte de la centralidad de Quito, así es, mira, vamos a hacer un túnel o un viaducto, porque hay las dos soluciones, pero no solo aquí, sino también en el Trevor, en el sector de Monja, está colapsado, ahí también te demoras totalmente, parte de Quito no está colapsado, es tremendo, pero al menos, la Simón Bolívar también ya creo que reventó en su capacidad, tenemos uno, como te digo, que repotenciara el transporte público, tenemos que hacerle más eficiente, si sabes que un vía articulado que transporta a 100 pasajeros, son como 100 vehículos tuyos que vas solo, y 100 vehículos, si les pones uno atrás de otro es una cuadra y media, ¿verdad? Así es, en doble vía. Exactamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que esos vía articulados, que ese metro, que ese trolebus que ya está respirando sus últimas vidas, tenemos que repotenciar, tenemos que repotenciar la ecovía. Ustedes le tomaron el trolebus en su época dorada, ¿no? Claro, no tanto, ojo, estaban, habían 113, porque eran 95, 96, después del trole. Sí, pero nosotros tomamos en el 2000, acuérdate, con la primera administración del Paco, tengo que decirte, es impresionante, estos trole buses que fueron en su momento un sistema de movilidad que eran líderes en América Latina, hoy tenemos que repotenciarlos, tenemos que hacer que sirvan de la mejor manera para lo que es la transportación en superficie, yo voy a hacer, y permíteme decirte, ya que estamos en esto, vamos a hacer la ampliación en superficie de tren ligero hacia el norte, hacia lo que es Carapungo y Calderón, y también hacia el sur de Quito, porque solo tienes 23 kilómetros. ¿Tren ligero es tranvía? Parecido exactamente a lo que es el tranvía, ¿no es cierto? Eso cuesta, amigo mío, costaba 450 millones dólares y esto pasa sobre los 2 mil millones de dólares, imagínate cuántas veces menos costaba, cinco veces menos realmente de lo que es el metro. Te decías unos cuatro buenos sistemas de tren de superficie, pero por supuesto, antes de que ese famoso metro que todavía no inauguramos y no sabemos si funciona. Pablo, pensemos en lo que es el turismo, Quito turismo, ¿por qué hay un Quito turismo? Y no hay un Guayaquil turismo, por ejemplo, más parece oficina de control antes que un centro para promoción de turismo internacional. Yo te dije que llegamos a ser la séptima ciudad de destino turístico en el mundo. Yo me acuerdo que ese gran premio Nobel, Saramago, al ver la compañía, se arrodilló y dijo, no hay que creer en Dios para admirar la belleza de la creación del hombre. En la compañía él se iba a Galápagos con su esposa y se quedó cinco días conociendo la belleza de Quito y del centro histórico. Para decirte algo, hay que repotenciar el tema del centro histórico, el tema de la residencialidad. Antes tú podías ir a cenar en restaurantes estupendos del centro histórico, hoy el centro histórico está muerto a las cinco de la tarde, se convierte en una gran bodega. Es una pena que las autoridades... Porque lo ves vacío el centro histórico. Amigo, vacío, vacío. Yo no perdono que estos últimos alcaldes hayan dejado que el centro histórico haya muerto. Tenemos que revivir, revitalizar al centro histórico y que vuelva a ser lo que fue en otro momento realmente un destino turístico del mundo entero. Entonces, tenemos que repotenciar el centro histórico, tenemos que hacerlo vivo, tenemos que realmente pues alrededor de las plazas, plazoletas que hayan restaurantes, que hayan sitios de cultura, de entretenimiento, con seguridad, que haya vida, Para poder encontrarnos los quiteños. Exactamente. Porque no nos encontramos, estamos metidos en la casa o en el trabajo, pero ese sitio donde encontrarte, conversar, tomarte un café, ver un artista callejero, qué sé yo, no hay. No hay por la irresponsabilidad de las autoridades, porque no saben cómo hacerlo y mira, qué es lo que hay que hacer. Yo me he reunido con el Comité Cívico del Centro Histórico y yo fui el último presidente del Comité de Gestión del Centro Histórico, de la Floresta y de la Mariscal. Nosotros transformamos la Mariscal de zona roja a zona rosa de interés turístico especial. Esa ordenanza la promovió Pablo Ponce, las zonas de interés turístico especial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente, poner en vigencia lo que ya hice, lo que realmente, lo que ejecutamos hace ya algunos años y hoy, obviamente, con el apoyo de la tecnología, vamos a potenciar de la mejor manera. Lo que vos decías, es inaudito que la LUAE sea más bien un castigo cuando realmente la autoridad debería incentivar a todo lo que es la empresa, la microempresa. ¿Para qué 50 requisitos cuando tú puedes pedir 5 requisitos básicos y nada más y tienes una ventanilla única de servicio para la comunidad? Todo eso vamos a hacer con Pablo Ponce. Como te decía Pablo, el problema no son los requisitos, estoy seguro que los emprendedores te lo cumplen y lo cumplimos. Claro. Pero que no te vengan con, ay, usted necesita esto, pero al negocio de al lado, que es lo mismo, no le pediste, ya le diste la LUAE. Ah, es que sí, sí es pana, eso no puede ser. No puede ser. Pablo, el tema de lo que es prostitución en el centro histórico, los informales que están bastantes, ¿cuáles son tus propuestas? Ya lo hiciste antes con los informales, pero el tema de las trabajadoras, Sí, mira, el tema del trabajo sexual, nosotros cuando llegamos con Paco había un desborde increíble, hicimos un censo, tuvimos el único, ojo, el único concejal que dio la cara y que realmente, como digamos, pudimos hacer todos los acuerdos con las trabajadoras sexuales, digo, fue Pablo Ponce, ¿sí? y lo digo así muy tajantemente, nosotros logramos igualmente el poder dignificar el tema del trabajo sexual, llevamos a lo que es el sitio de las canteras, construimos cuatro casas para que una de ellas inclusive sea administrada por las propias trabajadoras sexuales, les dimos igualmente conocimientos en lo que es administración, en lo que es marketing, en lo que es realmente el buen servicio, ¿sí? para que realmente puedan dignificar este trabajo, porque muchas de ellas no es que quieren prostituirse, no tienen en qué más trabajar, y mire, yo creo que es importante que la autoridad pueda enfrentar todas la problemática, ¿no es cierto? Tiene que trabajar por los grupos vulnerables, tiene que trabajar por quien más necesita, no puede hacerse el quite y decir no existe o hacerse de la vista gorda del trabajo sexual o de lo que es la gente de calle, de los ciudadanos de la calle, esas son realidades que con Pablo Ponce se las van a enfrentar directamente porque ya lo hizo y lo vamos a volver a hacer de la mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es fundamental lo que tú señalas el que realmente hayan políticas, aquí faltan políticas, formas, ¿no es cierto?, protocolos de un buen manejo en cada una de las problemáticas que tiene en la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es? No te digo que sea fácil, lo que te digo es que ya lo hicimos, lo sabemos hacer adecuadamente, hemos llegado a consensos y esta vez vamos a volver a hacerlo de la mejor manera. verás, Pablo, siempre al final de los carpools porque el tiempo nos ha volado, fíjate, ya estamos sobre la hora y no quiero abusar de tu tiempo. No faltaba más. Les dejo a los candidatos y candidatas que me han acompañado un minuto, dos, tres, cuatro, los que tú quieras para que le digas a la ciudadanía por qué Pablo Ponce es la mejor opción para nosotros votar por él en estas seccionales de 23. Porque amo a Quito, porque amo a su gente, porque Pablo Ponce tiene experiencia comprobada, porque Pablo Ponce es una persona honrada, porque Pablo Ponce ha cumplido su palabra, he sido realmente un concejal que siempre ha tenido una votación espectacular en las tres ocasiones. Tú puedes posiblemente engañar como político que no es lo lógico una vez, dos veces es imposible, tres nunca. Este, este candidato a la alcaldía ha sido tres veces servidor público como concejal, ¿sí? Y con, con el voto popular tuyo, voy a llegar nuevamente a ser alcalde de Quito y lo que sí te, me comprometo es a dar lo mejor de mí, a dar realmente servicio, honradez, experiencia, ¿sí? Y ejemplo, mira, un ejemplo, me van a recordar a mí como el alcalde de las mingas, el alcalde de la ciudadanía, de la buena vecindad, el alcalde que logró nuevamente reconstituir ese tejido social que está destrozado y que te sientas orgulloso tú y yo y todos los que vivimos en Quito y en el país de tener una ciudad digna, una ciudad luz de América, una ciudad que tenga liderazgo, una ciudad que realmente todos tenemos que amarla y respetarla, el que cuida protege y el que protege ama y el que ama no hace daño, esta ciudad es hermosa, ustedes son ciudadanos, ciudadanas hermosas de esta ciudad pero que necesitamos organizarnos, el crimen es organizado, son poquitos, los muchos somos más pero estamos desorganizados, así que mi mensaje que el día 5 de febrero tú vayas a las urnas a votar por la mejor opción que tiene hoy Quito Pablo Ponce las listas 12 apóyenme porque no se van a arrepentir de haberme nombrado alcalde de esta hermosa ciudad a la que realmente amamos con pasión con dedicación y que por supuesto nuevamente le vamos a poner a punto con ese liderazgo que antes tenía y que hoy se ha perdido lamentablemente por las malas autoridades muchísimas gracias Pablo por tu tiempo por acompañarnos aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana en este carpool en el espacio Escuchemos para Decidir muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana esto ha sido un nuevo carpool y muchas gracias que pasen muy bien hasta luego chao chao un abrazo a la distancia chao gracias Pablito amigo querido te agradezco te agradezco muchísimo me he sentido de lo más cómodo de lo más cómodo pero